Destino Andalucía pone rumbo a la Sierra de Cazorla, en Jaén... ...para contemplar sin prisa paisajes que emocionan. Atraídos por su patrimonio, su gastronomía y su gente... ...visitamos la Iruela y Cazorla... ...un destino en el que encontramos naturaleza e historia... ...en perfecta armonía. Como también ocurre en nuestra siguiente parada... ...El Viso y Villar Alto... ...en el cordobés Valle de los Pedroches... ...un lugar donde el viajero puede asistir... ...a un verdadero espectáculo ornitológico. Entre bosques frondosos y valles que se extienden... ...hasta donde alcanza la vista... ...la Sierra de Cazorla es un tesoro natural... ...que destaca por su riqueza paisajística... ...y su alto valor ecológico. Un pulmón verde para respirar aire puro... ...allí donde sólo se escucha el sonido de la naturaleza. Estos bosques centenarios... ...también dan cobijo a especies animales... ...que se dejan ver sin recelo... ...ampliando así la dimensión de la visita. La gastronomía en esta zona sorprende por su autenticidad... ...porque sabe a tradición... ...aunque también se vista de vanguardia. Visitar Cazorla y la Iruela... ...nos conecta con el placer de la vida natural al aire libre... ...y al mismo tiempo... ...nos muestra un rico patrimonio histórico... ...que nos habla de encuentro de culturas. Con las primeras luces del día... ...nos adentramos en el parque natural... ...de Cazorla, Segura y las Villas... ...a lomos de un caballo. Un paseo cargado de sensaciones... ...en pleno contacto con la naturaleza... ...vamos viendo cómo despierta el bosque... ...y cómo nos envuelve con su luz y sus sonidos. Durante el paseo se suelen ver muchos parajes diferentes... ...se ven muchos pinos centenarios... ...muchas encinas, muchos robles... ...una vista muy bonita... ...se atraviesan también caminos antiguos de herradura... ...cuando antiguamente no había... ...carreteras en la sierra ni pistas... ...e incluso también con un poco de suerte... ...se pueden observar algún animal en libertad... ...por ejemplo, gamos, ciervo, jabalí. En la falda de la Sierra de Cazorla... ...la iruela corona el Valle del Guadalquivir... ...este pequeño pueblo serrano... ...de casas blancas y calles empinadas... ...esconde un patrimonio que sorprende al viajero... ...su castillo es de origen almohade... ...y se levanta sobre una peña... ...que confiere a la iruela... ...su perfil inconfundible... ...dentro de su muralla se encuentran... ...las ruinas de la iglesia renacentista de Santo Domingo... ...construida por discípulo de Vandelvira... ...en el siglo XVI... ...con la mirada puesta en el Parque Natural... ...el Pico de la Mocha ofrece nuevos retos al viajero... ...como esta vía ferrata que nos regala... ...panorámicas espectaculares... ...eso sí, después de ponernos a prueba... ...escalando sus paredes. En esta vía vamos a encontrar diferentes niveles... ...un poquito más fáciles, más complicados... ...pero accesibles para todo el mundo... ...conforme vamos subiendo... ...vamos a ir experimentando diferentes sensaciones... ...una vez que lleguemos arriba... ...vamos a disfrutar de unas vistas impresionantes. ¡Suscríbete al canal! Esta sierra, de un verde perpetuo... ...es el espacio protegido más extenso de España... ...con bosques de pino centenarios... ...encinas y quejigos... ...una riqueza y diversidad biológica... ...que componen, en armonía... ...paisajes de gran belleza. Naturaleza pura y rica... ...que acoge multitud de especies animales... ...naturaleza que además es generosa... ...porque comparte sus secretos. A través de esta ruta turística... ...llegamos hasta el corazón del Parque Natural... ...para captar toda su esencia. Hacemos una pequeña ruta... ...por dentro de toda la reserva... ...que esté en contacto prácticamente directo... ...con todos los animales... ...de los que hay en la Sierra de Cazorla... ...sobre las villas... ...que es como las especies del ciervo... ...el gamo, el muslón... ...estamos en lo que es... ...prácticamente en el centro de la Sierra de Cazorla... ...seguro y las villas ¿no?... ...dentro del corazón del parque... ...entonces pues claro... ...un entorno único... ...en el cual también tenemos... ...no solamente los animales y naturaleza... ...de flora y fauna... ...tenemos unas vistas espectaculares... ...a lo largo de todo el recorrido... ...los viajeros la verdad... ...es que se quedan bastante impresionados... ...es contacto pleno con la naturaleza... ...y con los animales... ...entonces pues claro... ...hacen un conjunto la verdad único". Desde este mirador conocido como el Balcón de Zabaleta... ...divisamos nuestra siguiente parada... ...Cazorla... ...podemos ver el Castillo de la Hiedra... ...que se levanta en el centro de Salvatierra... ...robusto e imperecedero... ...a sus pies... ...reposa un pueblo en el que el patrimonio natural y cultural... ...se igualan en importancia. La estrechez de las calles de Cazorla... ...nos revela su pasado árabe... ...la historia invade la Plaza de Santa María... ...o Plaza Vieja... ...donde se encuentran las ruinas... ...de esta impresionante basílica. "...estamos en la Iglesia de Santa María... ...una iglesia que está construida... ...sobre una bóveda... ...una bóveda espectacular... ...porque cuando los marqueses Camarasas... ...pidieron que se construyera una basílica... ...y encargan a Andrés Van der Vira... ...esta construcción... ...cuando llega nuestro arquitecto... ...de Renacimiento Andaluz... ...se encuentra... ...que Cazorla no tiene espacio... ...y que hay un río... ...bravo... ...que viene de las montañas... ...viene de la zona del Gilillo... ...a 1.800 metros... ...y que no es posible construir... ...nada encima... ...por lo tanto lo que hace este arquitecto... ...es diseñar una gran bóveda... ...casi de 125 metros de longitud... ...y sobre ella... ...va a colocar la basílica... ...de Santa María de Gracia... ...el patrimonio arquitectónico y cultural... ...de los municipios de Leiruela... ...y de Cazorla... ...es muy importante... ...mereza la pena perderse unos días... ...y disfrutar de naturaleza... ...y de cultura y patrimonio". La comarca también destaca... ...por su patrimonio olivarero... ...rodeado de ejemplares centenarios... ...cada rincón de este palacio... ...está impregnado por algo... ...que es la esencia de esta tierra... ...el aceite y la cultura del olivo... ...el edificio fue construido... ...a principio del siglo XX... ...por el marqués de Foronda... ...para recibir al rey Alfonso XIII... ...ha sido restaurado... ...y conserva gran parte del mobiliario original. La experiencia se completa... ...con la visita a la moderna almazara... ...y a la antigua almazara... ...convertida en museo... ...que nos desvela a través de piezas originales... ...los secretos de una tradición de siglos. Todo un mundo de aromas, texturas y colores... ...con su pasado y su presente. Es una casa palacio... ...preparada para que viniera el rey Alfonso XIII... ...pero además de ser una casa palacio... ...es una almazara... ...es un establecimiento industrial... ...adosado a un palacio... ...y que ambos forman un todo uno... ...que cada uno se sienta identificado con el aceite... ...que se sienta identificado... ...con el paisaje... ...con el patrimonio global que constituye eso... ...lo que es el aceite de oliva de nuestra tierra... ...se trata un poco de mantener el patrimonio olivarero... ...que se ha destruido en España desgraciadamente... ...en Cazorla había en el año 50... ...64 almazaras... ...hoy quedan 17. Otro de los grandes atractivos de esta zona... ...es la gastronomía. Cazorla es un pueblo... ...donde el viajero... ...viene a disfrutar de la tranquilidad... ...y del buen comer... ...solemos trabajar... ...con todas las verduras de temporada... ...el tiempo de la seta en la seta... ...usamos las carnes... ...todas las carnes de caza... ...todos productos de la zona... ...es lo que además... ...del visitante suele buscar... ...nuevas texturas... ...están las espumas... ...los glaseados... ...cambiando simplemente... ...la decoración del plato... ...el emplataje... ...y dándole un matiz... ...pero guardando la base principal... ...tanto en los productos... ...como en la elaboración... ...que se ha venido haciendo toda la vida... ...eso no hay por qué dejarlo atrás... ...se puede trabajar... ...innovar... ...manteniendo la cocina tradicional". Nuestro recorrido termina en este mirador... ...a 1.200 metros de altitud... ...el del Puerto de las Palomas... ...un balcón desde el que contemplamos... ...las cumbres que rodean Cazorla... ...impresionados ante un joven río Guadalquivir... ...que se abre paso en el valle... ...sobrecoge la inmensidad del parque natural... ...la sierra de Cazorla... ...segura y las villas... ...cautiva por la belleza de sus paisajes... ...que pueden presumir... ...de una gama de verdes inagotable... ...una vegetación exuberante... ...que regala al viajero... ...rincones repletos de vida... ...Cazorla y la Iruela... ...pueblos sencillos... ...y al mismo tiempo... ...con una rica historia... ...que los ha convertido... ...en lo que son... ...que invitan a desconectar... ...y a descubrirlo sin prisa... ...lugares... ...en los que encontramos... ...naturaleza e historia... ...en perfecta armonía. Hola, soy Juan Peña Lebrijano... ...soy cantado de flamenco... ...y el rincón más bonito... ...que yo he visto... ...una tarde ser en San Lucas... ...de Barrameda... ...porque las tardes ser de San Lucas... ...son fantásticas... ...en ese río Guadalquivir... ...y en ese bajo guía... ...tomándote una copita de... ...de manzanilla... ...con unos languchinitos... ...que sean pequeñitos... ...los tigres grandes no me gustan... ...así que iros a San Lucas... ...que tendréis una ciudad... ...preciosa para veranear... ...y para tapear... ...y tomarse una copita. Buscando el norte... ...nos dirigimos... ...a los pedroches... ...para conocer los secretos... ...que esconde... ...esta comarca... ...en el límite mismo... ...de la provincia... ...de Córdoba... ...haciendo frontera... ...con Extremadura... ...y Castilla-La Mancha... ...aguarda... ...paciente... ...el municipio más... ...septentrional de Andalucía... ...El Viso... ...domina desde su altozano... ...la inmensa llanura... ...y casi alcanza... ...con la mirada... ...a su vecino... ...Villar Alto... ...paisaje agrario y ganadero... ...que pone su sello... ...en la artesanía... ...y la gastronomía... ...y atrae... ...en invierno... ...en torno al embalse de la colada... ...a la mayor bandada de grullas... ...de nuestra comunidad... ...el bullicio de estas aves... ...marca el inicio del día en el valle... ...y por supuesto... ...de nuestra ruta... ...localizarlas... ...y tratar de aproximarse... ...para apreciar su envergadura... ...se ha convertido en un clásico... ...del turismo ornitológico... ...para lograrlo... ...caminamos por las sendas contiguas... ...al humedal... ...y nos dejamos guiar... ...vale... ...nos hacemos movimientos bruscos... ...y nos colocamos... ...intentamos escondernos un poquito... ...atrás de la retama y de la encina... ...para que no... ...para que no se nos vea... ...puntamos telescopios... ...mirad... ...veis aquellas dos de aquí... ...del fondo... ...veis... ...aquellas dos... ...vienen ahora del dormidero... ...vienen a los campos de cultivo... ...a alimentarse... ...estamos en zona de dehesa del viso... ...se alimenta mucho de... ...lo que es... ...algo propio de nuestra tierra... ...como es la... ...la bellota... ...además de las pequeñas semillas... ...en los hombrices... ...que hay unos invertebrados... ...que puedan ir cogiendo... ...es un privilegio... ...tenerlas tan... ...tan cerquitas... ...ya que es un animal... ...que no tolera... ...la presencia humana apenas". Fijamos nuestra atención... ...en las centenarias encinas... ...de troncos gruesos... ...algunos partidos en dos... ...tras ser alcanzados por rayos... ...y vamos más allá... ...para llegar a la orilla del pantano. Sus aguas no sólo permiten disfrutar... ...de una gran cantidad... ...y variedad de fauna... ...también se prestan... ...a la práctica de deportes... ...como el kayak. Como podéis ver... ...los remos tienen una mano dibujada... ...que es la posición... ...en la que la tenemos que colocar... ...la parte más circular... ...es la que va abajo... ...y no podemos meter mucho... ...el remo en el agua... ...vale... ...es la superficie sólo... ...venga, cogemos... ...los chalecos... ...cerremos la cremallina... ...y ajustamos... ...la seguridad". Un agradable paseo de recreo... ...de varios kilómetros... ...permite contemplar la presa... ...y si lo que queremos es... ...obtener una panorámica... ...podemos deleitarnos... ...con el paisaje... ...desde el Cerro de la Abuela. La Abuela es como conocen popularmente... ...a la Patrona del Viso... ...y a la ermita en la que se halla... ...Santa Ana... ...de la que nos llama la atención... ...su atípica techumbre de pizarra... ...resultado de una inspiradora... ...excursión a Europa... ...en los años 60... ...del entonces párroco local... ...a la ermita Cristo de las Heras... ...que curiosamente... ...fue con anterioridad... ...un calvario citado en el Quijote... ...y es que según los estudiosos... ...de la obra de Cervantes... ...el famoso Hidalgo... ...también recorrió el Viso... ...en uno de sus viajes... ...es una villa tranquila... ...con viviendas tradicionales... ...de tejados rojizos... ...y granito en su construcción... ...características igualmente presentes... ...en la Iglesia de la Encarnación... ...de estilo gótico... ...y en su torre... ...Cobijo de Cigüeña... ...lo que no imaginamos... ...sin previo aviso... ...es lo que oculta la Plaza de la Constitución... ...bajo su suelo... ...iniciamos la visita... ...vale... ...bajamos despacio... ...sabéis que estamos... ...a 6 metros de profundidad... ...bajo la plaza del municipio... ...del pueblo... ...y... ...comenzamos nuestro... ...nuestro punto de partida... ...desde este lugar, ¿vale?... ...80 metros de galerías subterráneas... ...un refugio antiaéreo... ...construido durante la guerra civil... ...para proteger... ...a la población de los bombardeos... ...imaginaros... ...en aquellos momentos... ...en aquellos años... ...eh... ...aquí un sitio... ...un poquito angosto... ...en aquella época... ...no había tanta luz... ...no había tanta luminosidad... ...imaginaros... ...esa sensación... ...de meterse aquí la gente... ...¿vale?... ...con... ...con miedo... ...con... ...con susto... ...de tener los padres... ...y las madres... ...tener que entrar aquí con los hijos... ...y saber que están... ...fuera cayendo bomba". Fotografías como la del reconocido Robert Capa... ...dejan constancia de lo vivido hace 80 años... ...con capacidad para unas 400 personas... ...nos ponemos en la piel... ...de los que accedían... ...por cavidades estrechas como ésta... ...que conectaba con un almacén de cereal... ...donde hoy día... ...se sitúa el ayuntamiento... ...una apuesta por el llamado turismo bélico. Saúl del Cala... ...la luz... ...saúl del Cala... ...saúl del Cala... ...saúl del Cala... ...saúl del Cala... ...ya en la superficie... ...a unos minutos andando... ...paramos en este alojamiento rural... ...una casa solariega rehabilitada. "...hemos querido reflejar... ...la esencia de los pedroches... ...una esencia que se ha mantenido... ...a lo largo de los años... ...con toda su autenticidad y singularidad... ...una decoración austera... ...a la vez que cálida... ...con elementos de forja... ...y de materiales propios de la tierra". La tradición y la calidad... ...dan lugar a unos productos únicos... ...en este establecimiento... ...dedicado a la artesanía de la piel... ...un negocio familiar... ...que abrió el padre de Juan... ...hace 60 años... ...donde aún podemos ver a su madre... ...echar una mano... ...y que a día de hoy... ...continúa su hija. "...nosotros mantenemos la tradición... ...de la artesanía de este pueblo... ...porque este pueblo... ...ha sido artesano del calzado... ...de toda la vida... ...tiene de especial... ...que aquí las pieles que se utilizan... ...son todo pieles naturales... ...unas pieles escurtidas... ...con productos naturales... ...que no llevan cromos... ...no llevan productos químicos... ...y luego que mantenemos... ...la misma tradición de siempre... ...seguimos cosiendo a mano... ...seguimos haciendo... ...un zapato exclusivo". Entre sus clientes... ...algunos toreros de primera fila... ...que compran en este establecimiento... ...sus artilugios para el toreo... ...y expertos en el mundo del caballo... ...o la caza. Avanzamos en nuestra ruta... ...entre las naturales estampas... ...de esa ganadería... ...de las que proceden las pieles... ...y nos dirigimos... ...a Villaralto... ...a apenas cuatro kilómetros. Está ubicado en el mismo corazón... ...de los pedroches... ...a este pequeño pueblo... ...sin embargo... ...hay que ir expresamente... ...mediante alguna... ...de las vías pecuarias... ...que los rodean. Sus primeras edificaciones... ...surgieron aquí... ...en la calle Viñuelas... ...intersección con Pastores... ...la historia de este pueblo... ...va inevitablemente unida... ...a la de este oficio... ...por eso hoy día... ...un museo homenajea... ...a todos aquellos... ...que dedicaron su vida... ...a esta sacrificada labor. Llegamos a este original museo... ...la Casa del Pastor... ...construido sobre las ruinas... ...de una de las edificaciones... ...más pretéritas de la población... ...dentro han recreado... ...el modo de vida... ...de los pastores de la zona. Con tan sólo unos toques... ...en esta escala musical... ...de la cencerrería... ...evocamos ese pasado. Pues estamos en esta casa... ...que es una arquitectura tradicional... ...del Valle de los Pedroches... ...costa de tres partes... ...tiene en las habitaciones... ...tiene el hogar... ...que es donde se desarrollaba... ...la vida del pastor y de su familia... ...y luego por el medio... ...estaba el empedrado... ...que va por donde pasaban las bestias... ...hasta las cuadras". A través de un rico patrimonio etnológico... ...conocemos detalles como su indumentaria... ...el oficio de esquilador... ...o los chozos que utilizaban... ...cuando se desplazaban. En el medio tienen su hogar... ...donde hacían la candela... ...y alrededor hacían las camas para dormir... ...y afuera tenían que poner el peralbillo... ...para colgar las cosas... ...que dentro no le cabía... ...entonces la gente siempre se pregunta... ...que cómo podía vivir una familia ahí dentro. Villaralto tiene una estructura radial... ...en torno a la iglesia de San Pedro... ...levantada en el siglo XVI... ...y reconstruida posteriormente... ...para darle una apariencia barroca. Y es justo en su plaza... ...donde se aglutina la mayor parte de la vida social... ...el responsable en gran medida es Paco... ...que desde hace ya dos décadas... ...ha convertido su establecimiento... ...en el punto de encuentro de la población. Nos basamos mucho en la cocina tradicional... ...y es una marca que tenemos aquí en Los Pedroches... ...y es una de las... ...digamos de las máximas por el turismo que tenemos... ...que viene a comer la carne en Los Pedroches... ...que es fabulosa por nuestra tierra... ...y por nuestras vacas y todo... ...es una carne fabulosa". El mismo sonido con el que empiezan los días... ...en estas tierras... ...nos anuncia que llegan a su fin... ...con sus agudos trompeteos... ...las grullas pueden comunicarse a mucha distancia... ...divisamos maravillados... ...como vuelan en familia formando uves... ...y confirmamos que verlas de vuelta al atardecer... ...a su dormidero... ...es uno de los espectáculos... ...más bellos del invierno mediterráneo. Pronto se marcharán... ...pero lo harán con la certeza... ...de que volverán... ...la misma que presiente el viajero... ...que sabe que en El Viso... ...y Villar Alto... ...lo recibirán de nuevo su gente sencilla... ...y hospitalaria... ...y unos espacios naturales... ...de genuina belleza. Nos vamos con las fotos que nos habéis enviado... ...a la cuenta de Twitter de Destino Andalucía... ...hasta el próximo programa... ...en el que volveremos con nuevas rutas. Descubre Andalucía... ...quédate... ...con tu mejor tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!